¿Qué puedo hacer? La muchacha del café me pregunta que por qué yo bebo tanto estrés Cuenta ya se da quizás que a mí más que su café, ella me gusta ir Por su cara angelical yo me bebo un cafetal Y cuando ella me sonríe yo me siento mal, me he enamorado Y ella creo que también con un violento amor Cafetera mía dígame si usted quiere compartir la alegría y el sufrir de nuestras vidas Y así yo no quedaré para contemplarla a usted, ebrio de tanto café Por su cara angelical yo me bebo un cafetal Y cuando ella me sonríe yo me siento mal Si usted quiere compartir la alegría y el sufrir de nuestras vidas Y así yo no quedaré para contemplarla a usted, ebrio de tanto café Y así yo no quedaré para contemplarla a usted, ebrio de tanto café Y así yo no quedaré para contemplarla a usted, ebrio de tanto café